Después que Hugo Chávez se muriera de cáncer, su espíritu llegó a las puertas del cielo, en donde Simón Bolívar lo estaba esperando. Bueno, fíjate tú, ¿no? Yo sabía que tenía el cielo ganado, pues, pero no esperaba que el libertador me estuviese esperando personalmente. Es un honor conocerte, Simón. Habéis usado mi nombre para tus fechorías y lo has asociado con muerte, opresión y corrupción. Has traído de vuelta la tiranía sobre el pueblo que tanto me costó liberar. Lo adoctrinaste, lo arrodillaste y lo convertiste en mediocre y conformista. Pero Bolívar, eso no... Silencio, granuja. Profanaste mi tumba, usaste mis huesos para brujería. Le diste copias de mi sable a corruptos como tú. Y la lista de pecados sigue y sigue. ¿Crees haber ganado el derecho de entrar al cielo? Solo estás aquí porque quería informarte personalmente que has sido condenado al infierno. ¡Bolívar, no!